Se me cayó el mojón, dijo. Qué cagada. Ajá, estás usando el teclado predictivo. Eh, te dije. Por eso nada de lo que dice tiene sentido. ¿El teclado qué? El teclado predictivo. O sea, el que pones arriba y te pone la palabra que querías decir. Oye. Ah, ya. Me pongo un escudo y ya voy yo hacia ti. Muerto. Eh, acá hay una escopeta chida. Espera, güey. Déjame tomar un botón. Ahorita te la bajo. No me pegue, no me pegue el botón. No me pegue el botón. No me pegue el botón. Güey, ¿dónde? Tengo, tengo, tengo. O sea, no está chingona chingona, pero vaya, es una... Es una azul, güey. ¿Dónde? Puta madre. Ah, vuelvo a llevar el puto jet. Oh, no mames. Ah, toma la, perro. Güey, estamos... Ah, estamos en dudas normales. Sí, güey. Ah, chinga. Con razón dije, no mames, no me cure. Sí, güey. Ah, pues yo qué ibas a ver. ¿Estamos en arena? Sí, güey. Sí, güey. Pero... ¿Cree que había alguien aquí? Porque como todo está destruido. Sí, güey. Sí, no hubo para enterrar en la bóbeda. Sí, güey. Sí, sí había visto ese pedo. Sí, no, güey. Hay gente aquí, güey. 41? Estuvo un toque, eso, güey. Muerto. Ah, chinga, tiene escopeta chinga, ¿no? Muerto. Remuerto. No lo sé, hay que tomar el helicóptero. Vamos a... A Doom. Ah, sí, creo que... Ah, no, no es cierto. Me confundí con unas vallas. Au. Au, me dio un vaso, güey. Hijo de puta, güey. Ah, no, es un botcito. Es solo un botcito. What the fuck? No es un botcito, güey. Te dije, güey, no es un botcito. Ah, chinga. Creo que me habías dicho, es un botcito. Thank you. Gente cerca, güey. Sí, no es conmigo, pero están cerca. Están disparándole a unos... Uh, está muertísimo ese, güey. Hola, bebé con este, güey. Apenas sí me hizo daño, güey. Adiós. Run, run. Ah, espérate. ¿Para dónde vamos? No mames, todos en Stark. Casi, casi, güey. A ver, busca... Ah, acá hay gente, güey. Hay un vato acá, güey. Está farmeando metal. No veo a su compa. Ah, su... Llega... Llega en un auto acá. Sí, están peleándose, están peleándose. No, no es, no es, no es, no es. Ay, no, 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 no olvídalo. Sí, 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 sí. Tienen compa... Llega, lega, 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 lega. Qué pedo, estoy bien perdido. Yo también. Ah, la verga. Aguas, güey. Sí, te digo, están... Ahorita me pasas un... Uno de esos, güey. Está ahí acá abajo. Está ahí abajo de ti, güey. O sea, no está abajo, güey. Lo de romper es que no... Este güey nomás no se deja. No, 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 no. No, no, no. Maté un vato, güey. ¿Lo terminaste? Sí, sí. Ya, maté a los dos, maté a los dos, güey. Qué cabrón, ¿dónde estás? Voy contigo, espérame. Ah, ya lo vi. Ya muerto. ¿Quedó uno, güey? ¿Neta? Sí, güey. Ah, chinga. Ah, güey. Voy a poner mi furioscoito. Sí, güey. Güey, es que... Esta no tiene que... Está por aquí, está por aquí. Sí, man, ya lo vi. Ah, puta madre. ¿Quieres ir por solo? Un cofre por aquí, güey. A ver si hay un escudito o algo. ¿Cómo ha hecho el botiquín? ¿Botiquín? Ah, mira, hay una. Ay, cabrón. No te muevas. Simón, ya lo vi. Simón. Güey, what the fuck? Cúrate, cúrate, cúrate. Ahorita nos impulsa hacia él, ¿va? Tengo las granadas. Sale, ahí va. Una, dos, tres. ¿Roto o muerto? ¿Ahora qué pedo? Muerto, güey. Buenísima, cabrón. Me rompes a mí, cabrón. Ay, qué bueno que te voy a hacer matar, puto. Si no, es un miedo a matar, hombre. Faltan cuatro personitas. Acuérdate que hay un vato que tiene sniper y estaba como por allá. Ah, sí, de hecho ya se están peleando, güey. Se están disparando. Uno tiene un arma de Stark. Ah, uh, sí lo maté. Ay, güey, no mames, lo maté. Qué cagado. Están, están allá, güey. Ah, bueno, no es cierto. Creo que son robos. Están arriba, están arriba, están arriba. Me voy a impulsar hacia ellos para tomarles high, ¿va? Yo subo más, ¿va? Uno se cayó, uno se cayó, uno se cayó. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Los dos se bajaron, güey. Cuarenta y uno. Está aquí su compa, güey. Ahora cuarenta de vida. Espérame. Está roto, güey. Muerto, güey. Ahora qué pedo. ¿Por qué amente esa madre? Tienes con qué curarte, güey. Ay, no mames. ¿Por qué no confío, güey? Ay, no se me oló. Sí, bro. Ya, ya lo vi, güey. Lo están atacando los bolsitos. Mira, ya se murió, güey. Es un pendejo, güey. No, pues, ¿quién se consorte? A huevo, güey. ¿Y tú vas a mi? Ah, no. Dale otra, dale otra. Ay. Está fácil el lobby. Bueno, estos estuvieron bien fáciles. Y eso que tenían armas chidas, güey. Ta wurde de nuevo. Repetimos el lobby. ¡Gracias por ver el momento! Verse cuatro, chidas chidas madoblas. ¡Gracias! Gracias.